Hola chicas, chicos, no sé quiénes vayan a ver este video, yo solo quería comentarles lo que pasa en muchas iglesias hoy en día. Yo asistí a una iglesia en Roca de Salvación y yo tuve un problema y me corté mi cabello. Y, tristemente, yo no era miembro activa de la iglesia, yo solo estaba llegando a la iglesia, limpiaba, pero yo no servía en nada, en nada de cantar, de leer la Biblia, porque pues para eso uno tiene que estar casado y bautizado. Y, bueno, para no hacerles larga la historia, me reunieron un día en la iglesia. Habían otros problemas aparte, ¿verdad? Y nos reunieron en la iglesia. Y es una iglesia cristiana. Me da tristeza porque Dios, que Dios nos ama, aún con nuestros errores, nuestros defectos. Y a mí, por haberme cortado el cabello, me dijo el pastor de que tenía que ir con la cabeza tapada porque, por mí, muchas personas se iban a poner rebeldes. Me da tanta tristeza que yo quisiera regresar a la iglesia. Pero digo yo, Dios me acepta tal y como sea. Y digo yo, no, soy carne humana, no soy nada diferente a otra persona, pero realmente es triste. Es triste porque necesitamos tanto de Dios y muchas veces nos dan una patada para salir de la iglesia. Realmente es difícil, muy difícil. Mis hijos actualmente están yendo, pero yo no sé ni qué hacer. Es difícil, porque un hombre se encarga de buscarte, de cómo andas, cómo hablas, haciéndose muy espiritual él, pero... ¿Quién nos conoce a ciencia cierta? Hasta lo más profundo de nuestro ser, solo Dios.